La, 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 la A barquilla que atrocho era de paul de naranjo, a barquilla que atrocho era de paul de naranjo. Ondillas venien, ondillas venien, ondillas venien que van, no te vayas ni a enseñar, es de las amanear. Ondillas venien, ondillas venien, ondillas venien que van, no te vayas ni a enseñar, es de las amanear. La Virgen de Guadalupe Candova y Polar Ribeira A Virgen de Guadalupe, Candova y Polarribeira Descalciña y Polarea parece una riancheira Descalciña y Polarea parece una riancheira Ondiñas venien, Ondiñas venien, Ondiñas venien No te vayas riancheira, que te vas a marear Ondiñas venien, Ondiñas venien, Ondiñas venien No te vayas riancheira, que te vas a marear Ay Virgen de Guadalupe, Candova y Polarribeira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!